Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Cercá le saca partido a los celos de Eda. ¿Qué pasará? Vamos a ver esto. Eda no quiere aceptar que está celosa. ¿Eda? No es porque me sienta celosa. Ah. ¿O hay algún motivo por el que deba sentir celos? No lo hay. No, no hay motivo. Podemos hacer una apuesta. ¿Una apuesta? Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, mis amigos, y el ganador o ganadora hoy que va a la próxima ronda por los 10.000 dólares, gracias a los tres excelentes, pero el que sacó más votos en TelemundoPR.com pasa al frente, María de Lourdes Franco. ¡Eso! ¡Restáurame! María de Lourdes. Y atención Guayanilla, Alex y Jay va a estar mañana en la plaza pública de Guayanilla, con un surtido de frutas, vegetales, para las primeras 300 personas que lleguen. Guayanilla, mañana a las 9 de la mañana, Alex y Jay en la plaza pública. Te veo allá, Guayanilla y todo el área cerquita, todos esos pueblos acerquitas de Guayanilla. Finito va a estar en Mayagüez. Mañana, Finito, en la plaza pública de Mayagüez, con bingo con premios. Café y cremita gratis. Alex y Jay en la plaza pública de Guayanilla y Finito en la plaza pública de Mayagüez. ¡Vamos para allá! Mira, la convivencia dentro de la casa se pone cada vez más tensa. ¿Quién ganará el liderazgo? Mira esta noche, mira esto, mira esto. Esta noche crece la tensión entre los bandos. ¿No es cierto? ¿Qué? Y ganar el liderazgo será decisivo. La Casa de los Famosos, en horario especial, esta noche a las 9 por Telemundo. Tengo el tiro ganador, hasta 400 dólares. Viene 641-2178, 641-2178. Primera llamada, vamos arriba. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Carmen. Carmen, ¿de qué pueblo? Carolina. Carmen, ¿quién tú quieres que lance la bola por ti? Yo quiero que la lance el Finito. Finito. ¿De 100 dólares, de 200, de 300 o de 400? La bola de 400. Este es brava, este es brava, este es brava, este es brava. Finito va a estar mañana con un bingo con premios en la Plaza Pública de Mayagüez mañana. Y atención, Guayanilla, Alex y Jay va a estar en la Plaza Pública de Guayanilla a las 9 de la mañana. Soy él. Con un surtido de frutas y vegetales gratis para las primeras 300 personas que lleguen. Bien importante. Vamos allá. Finito. 400 dólares para mi amiga. A la una, a la dos, tres, dos. ¡Oh, no pudo ser! Gracias, mi amor. Los dejamos con Me Robaste el Corazón. Nos vemos mañana. Dios me lo bendiga a todos. Buenas noches. Besote. Guayanilla, te veo mañana a las 9 de la mañana en la Plaza Pública. Nos vemos. Bye. Mmm, 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 mmm. No a ti te dicen. No me lo bendiga. 90 nos vemos. Qu제로. T Goten beers. Ahora bomba Hный.